Sencillo, ustedes no tienen pibes, si están en la vida real y tienen pibes, pero ustedes tienen un chocolate contentivo, si les dio reducción es fatal, si no les dio peso, tienen un manitón, los dos pocas se les comportaron, perdón, fatal y negativo y peso positivo. No, pues yo no tengo tampoco ni chocolate ni manitón, yo les doy un sensidisco de ampicilina a algunos, ¿qué sucede? Que este señor, desde que nace prácticamente, desde que está reproduciéndose, va a presentar una resistencia natural a un antibiótico y es la ampicilina. Por ende acá, si no hay halo, es resistente, si hay halo, es sencilla, acá no me importa el diálogo, porque esto es una resistencia total, se supone que va a tener inmediatamente alrededor del halo. ¿Listo? Recién hay pruebas para separar. Algo clave, los enteros pueden tener factor de campo positivo, siempre y cuando estén expresando una venta. ¿Listo? Grupo D, no hay problema ni lazo y las pruebas con tu maturidad de él. Me voy para este punto, los metamolíticos. En metamolíticos, ¿cuáles son los relevantes? Piófines y agallos. Esa es la figura que le trajo en el plástico. ¿Cómo los puedo diferenciar? Sencillo, si tienen el slide, póntelo de una vez. Si no, tienen que ir a hacer pruebas. ¿Cuáles son las pruebas básicas? Los datos, vasitracina y trimetrón. Resistente a los dos, agallar. Sencillo, sensible a la vasitracina y resistente a el trimetrónico, diógeno. Y ya me quedan los otros, enteros y los otros grupos. ¿Ah? ¿Sacaría mejor la vasitracina? Entonces, puedes sacarlo por vasitracina o trimetrónico. ¿Pero es que cuando los dos son resistentes a trimetrónico? Sí. Podrían sacarlo por ahí, empiezan a descartar. Si los dos están resistentes y les da sensible, descartan una vez los dos anteriores. ¿Listo? Con esto podrían llegar a la especie, pero pueden confirmar cada uno de ellos. ¿Cómo los confirman? En el aire. En el aire. Biógenes es el prototipo del grupo A. A galácter. B. Entonces, si me aglutina en el pozo A, es ¿quién? Biógenes. Si me aglutina en el pozo B, A. Pregunto, ¿a quién le van a creer más a ustedes? A esto, ¿cuál es la ex? Es la ex. ¿Por qué? Porque es más específico para el anticuerpo que tiene un microorganismo. Exacto, esa es la respuesta, y esa es la respuesta, y esa es la respuesta. El slide tiene mayor especificidad porque me está evaluando reacción antígena a mi cuerpo. Está reaccionando el reactivo que va a tener un anticuerpo frente a un antígeno específico, que es el carbohidrato C, de la pared, del grupo A. No sé si vieron el cuadrito que era randosa... Pero no me acuerdo, randosa, de ese pito, dos amigas, de eso, ¿qué es eso? Entonces, cada carbohidrato va a ser específico. Por eso, antes de juntar el slide, te voy a hacer un tratamiento previo, que es liberar ese carbohidrato, para eso, romper la pared de la bacteria, liberar para que haya una iluminación específica. ¿Listo? Entonces, si el pino era, es confiable. ¿Qué puede pasar? Estos sexismos o taxos no son específicos. Podemos tener falsos positivos o falsos negativos. ¿Falsos positivos en qué sentido? Acá, me está dando como negativo para mi otro organismo, pero cuando voy a mirar en el slide, me da el pulpo. Entonces, acá me da un falso negativo. No identifique acá la alquil, pero cuando voy a mirar en el slide, me da. Y al contrario, falso positivo. Acá, me dice que es biógenes, y cuando voy y hago el slide, no me da un pulpo bajo. Le da otro pulpo. ¿Listo? Bueno. Otra de las pruebas fáciles de hacer es un factor de K. Que como el metamólisis, el que me guantifica con mayor facilidad y me da la típica flecha, es agalado. Octoquina, los dos van a ser resistentes. Y curado, solo positivo agalante y parede contagio. Miren que ellos no crecen en concentraciones de exámenes. Si estos les crecen en concentración de exámenes, filas, algo pasó. Está contaminado. Siempre que es el temorito, ¿tiene que ser tan positivo? No necesariamente. Es la intensidad de la hemorosis que produce. Por eso, agalante se dice que produce el mayor álbum. Y este produce un menor álbum. Que es la hemorosis intensidad de ustedes. A diferencia de los biómenes que solo crea un álbum, solo alrededor de la colonia. Hay unos puentes en la carita de ustedes amplifican más de los lenguantes. Miren eso. Miren eso. Miren que está amplificándome. Miren la colonia como es de pequeñita. Por detrás de los nuestros. Y está dando un álbum grande. Ese es un hemorosis que va a haber un factor de K. Oso. Y el factor de K, recuérdense que es un factor extracelular que va a amplificar la beta-hemolicina del exámenes. Aún. Listo. Ahora, no, no, imagínense que no me dio nada de eso. Me dio otro grupo C. Ah, le dio un grupo C. Vamos a mirar si ya tenemos un grupo C. No, no tenemos. En el grupo C hay varias especies. ¿Cuál es el trabajo? Estas tres. ¿Cómo la diferencia? X, X-Sinilis y Sobidén. ¿Qué pasa? Que estas especies son más relacionadas a... A equinos o animales. Ya te comentaba algunos casos en humanos, pero se relacionan más con animales. Listo. ¿Cómo la diferencia? O sea, él no tiene una beta-galactosidad con su orbitor. Acá creo que me falta una prueba. No, 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 no. No, 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 no. Que no lo entregaron, no se problema. Entonces, para diferenciarlo. X y X-Sinilis son negativos, y su epidémico es el único que da positivo. Hago una aclaración. Como esto sí lo tenemos en el laboratorio. Profe, y si me da negativo, puede ser este y este. ¿Cómo lo reporto? Sencillo. ¿Cómo lo reporto? ¿Sí? Está bien. ¿Sí? Entonces, si se da, no los tiene. Pero si es sorditorio. Si les dan los dos negativos, lo van a reportar así. Que puede ser X o X-Sinilis. Si les da positivo, si no es problema, son evidentes. ¿Listo? Bueno. Ya. Yo fui por ese grupo porque me dio un grupo simple. Profe, pero yo no me vi un slider. ¿Qué hago? Sencillo, entero, es el único que tuvo que haber expresado en solución salida. Miren cómo empiezan a trabajar si no hay slides. Esto tuvieron que haberlo sembrado en solución salida. Si les expresó en solución salida, entero. Si les expresó el KF, con antiguo, entero. Si no les expresó, ¿qué van estos grupos? ¿Cómo los empiezan a separar? ¿Cómo separarían? Si no hay slides. ¿A quiénes que vamos a separar? A estos. No tienen slides. Enteros ya los separamos porque sabemos que no saben o solución salida. Ahora le quedan estos grupos. ¿Por qué no crecen solución salida? ¿Cómo separan? Si no hay slides, ¿qué hacen? ¿Por acá? ¿Qué? Realmente me interesaría que separen el C y el D, que son las de importancia del D. No les van a dar resistencia. Sigan bajando. Con una bilice escurina. Los de tu poder la tienen positiva. Es sencillo. Se vienen acá y van viendo. Bilice escurina, las de tu positiva. Puede ser tu poder y entero. Entero ya lo descartaron porque en opresión se incluye el sol. Si les dan positiva, puede ser tu poder y se vienen acá. Si les dan negativa, sería... Grupo C. Si no tienen deslikes. Si tienen deslikes es fácil porque les dan los grupos. ¿Listo? Bueno. El F y el D no los vamos a discriminar porque salen más y más después. ¿Y salen con el grupo F? Grupo F. Nada más. Si les alucinan esos pozos, grupo F con grupo G. Nada más. Aquí tenemos los nueve molíticos. ¿Quiénes son nueve molíticos? O el picuelo. Etero, focos. Y los del grupo C, D, F, G. Acá te dicen. ¿Cuál? ¿Y ellos también los se dirían? Cállate. Sí, dirían. Si me falta acá. Es un creme. Un creme. Sí. ¿Esto qué es? KF. ¿KF? No hay otro KF. ¿Ah? ¿KF? Sí. Bueno. Puede ser un KF o solución salida para que empiece a discriminar. Si tienes deslikes, te vuelves. Entonces, si les crecen KF o solución salida es entero. Si no les crecen, los grupos C, ahí lo ves. Sí. Sí. Acá, ¿qué necesitarían? Nada. Porque llegan estero, y de estero se vienen acá a discriminar especies. Pero acá, cuando llegan a este grupo grande, si tienen deslikes, empiezan a descartar. ¿Y bírias? Ponele de bírias en el . ¿Ah? ¿Ponele bírias en el . entonces les quedaría positivo grupo D negativo vidrias y pongamos S y como separamos a vidrias de grupo C con lo que tienen ahí no podrían separar ahí recortarían los dos porque no tienen más si quieren el slide porque vidrias no hubo actos y nadie se jugó a los pozos yo no sé si era el final entonces si van al esquema sencillo vidrias es la si no les escuchamos el slide como vidrias es la de los pozos listo ¿claro? ¿de grupo C para que se muestran los pozos? ¿claro? si si ya me acuerdo el cerro cuando no lo detrás será tres colunas pero igual micro ¿listo? eso es lo que vamos a hacer no les voy a incluir más porque si no me prometo yo preguntas por el día de hoy la bioquímica no hay ninguna la única es la de ellos que es una es la que todos están a la de resto no vi profe ¿no es por este canelo eso del parcial de eso no? ¿esta? si es que ese rompimiento parcial es por la presencia del peróxido y es el peróxido que produce realmente que va a hacer que haya una liberación parcial o va a generar unos poros y esos poros hacen que salga hemoglobina y la hemoglobina reaccional con el ambiente retenerá cianometamoglobina o betamoglobina que se va a ver de un color verde a diferencia de la betamolisis que si es por hemolicina y la tiene piógenes y agalantes que si hay rompimiento caos